Esa es la esterna Me uno Eso es la externa Un tipo weón Malo mismo Yo a las 6 me voy Que satánica weón Que se fue a solo ¿Cuál te pusiste? Deutono... T-O-ERONO-PI-A algo así Trino... Trino... Trino-P-I-A voy a poner en medio así Yo puse El modo de altonismo 3 A ver Y me puse Modo de altonismo Modo de altonismo puse no Y puse intensidad de altonismo no es No debe ir bien No, no debe ir Creo que lo tengo normal No se que weón También configure el monitor para ver bien No... No... De servido como... Más gráfica Al menos... Así como que se ve más... Más... ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Escuchan el tema de mi brother? ¿Qué es el tema de Colombia en mano? ¿Qué es el tema de Colombia? Dele pa delante no mas, bro, el... Que siga así mi chancho Que sigan escuchando el tema, mi bró del Basgase Matejita bueno ¿El tema? ¿Miguel Bebo? Tengo un amigo que se llama Miguel Bebo, mi compañero que canta cuando tuve lo vio bueno y ya se cierra jajaja jajaja bueno cierra ahora creo que voy mal jajaja 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 hay una llama hay una llama jajaja ah voy a sacar esta no creo que la ganaron ah van a ser tan chula el jodil configurando la weada estupida esta estoy con gente roma ah estoy con gente ah ay menos mal me salve con chet humada vamos a ver vamos a ver toma leon pero pique ah cuidado ah por que me contiene como el pico ah no 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 ¿Qué tiene balas del Naper? Ay, me siento, weón, jugando, ¿eh? Se va el cubo de Matojo, ¿querés cuba? Valdó, tírate eso ¿Tenés cubo de Matojo? No, no tengo, no tengo No tengo uno Se ha agarrado la llama ahora Yo sí Tocaste toda la madera en un puñetero segundo ¿Cuál llama? Hay una llama ahí ¿Hay llamas ahora? Está bien en el gasto ¡Cos no! ¡Cos no! ¡Puesh! ¡Eres quebrada! ¡Cos no! ¿Puesh! La nueva rata tan tan No, era broma Y tengo pescado punto cero ¿Pescado moco? ¿Pescado moco? Es que lo salió muy bien ¿Cómo se llama? El AK, ¿verdad? Ah, sí, también ¿Te quieres o...? Este domingo, uy Vámonos Ehh Átalo por Tengo gente, eh para que se apure yo por ahí no paso una llama una llama ahí mira ahí arriba ahí arriba del árbol arriba del árbol mira arriba una llama eh eh salieron los matos voy al draw hermano esto no suelta nada no suelta nada vete en el DM si se comiera de hecho se comió o no entró hay bien para las buenas tengo buenas casi no resisto tengo grita por si aca es bueno el frente mío si ganché ese ese barril de ahí este te da wea apalda te apago te destruye ah ah NO lo que lo que lo que es no no la lo que lo que sé le ¿Qué pasa conchetumaria, güey? ¿Cómo me da ese escopetazo? Es bueno nomás, güey. Es escopetazo a mí, güey. Toma la tarjeta y te vaya en grieta. Solo voy a buscar la del side. Estoy jugando con el hoyo, güey. Muy buena. Ya, con grieta, venga. Ya, déjame tomarme. ¡Pero! Voy a tomar tu tarjeta. Ya, vale. ¿Los balón, qué haces? Yo, cacho. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el trigo? Espera. Está dando la de... Qué raya, tío. Qué raya. Qué raya. Qué raya. pero esta calor quien bajó el bien estamos en Chile el país más rapero del mundo pero te gusta ir en vivo también? en biten puso el Esteban esteban no se ha quitado el Esteban la Esteban bien si no el greet el anime bello Se nos va a dar el F Ah este es en el equipo igual Eta pero nomas tres Por que va a dar el F Ah juguemos de Ojo, doy Ojo ¡Halo! 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 Un saludo para Dejamín Ríos Que es un cuadrado culiao que lo cagó un amigo ¡Jajajaja! ¿No te gustó? Un saludo por favor ¡Jajaja! ¡Oh fuck! ¡Hermano ese perro culentró malo! ¡Halo! 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 ¿Dónde está el equipo 6? El equipo 8 ¿Dónde está el equipo 6? Voy contigo, ¿dónde está el equipo 8? ¡Hola amigo! No te veo Ah, ¿quién salió de arriba? Si, mira... ¿Puedes salir de arriba? Puedes ir abajo, abajo No, ya no están Uhhh, arriba hay cualquier gente What? Espera amigo, que casi me mato Mira lo que hay acá, Faldo No, 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 no Vente, vente, vente No, me hicieron cagaaar Hijo, que chichumario No, no, no Ya no quieres No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, ya ¿Qué pasó amigo? No, no 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 Bien. No veo nada. No veo nada. No veo nada ¿Cómo no veo nada? No lo ves directo, veo todo blanco Por el color pulido del juego Bueno, me pasó lo mismo, pero cuando está en la tormenta no vi nada Qué rabia Me va a bañar No Hermano, ¿quieres escuchar algo así de fondo? ¿Ya empezamos ya? Jajaja ¡Eh! Nacho, ahora el directo, ¿cómo se ve el directo? Yo te seguía a todos blanco Oye, ¿qué guayas? ¿Quién anda en la carretera? No sé, yo guayas en Chewbacca Jajaja Jajaja No, en el directo no se ve como lo veo yo Calor, jejejeje ¡Eh! Jajaja Jajaja ¿Por qué tenías a King, wey? A ver, es a la que te compraten Solo tú puedes evitar las staffs de pavos Solo tú puedes evitar las staffs de pavos Solo tú puedes evitar las staffs de pavos ¡Oh, ya! ¡Se pasó! ¡Chao! ¿Pero pusiste a nosotros? ¿Nosotras no? Yo puse... ¿No sabe cuántas? Yo no jugaba en todo el día Oye, Xavi, ahí ha jugado a Montero bien, wey Vamos, vamos, vamos No, 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 no. ¡Zamomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom La maté a la vieja Llegando que no es la po Es verdad, hasta la vieja huevue no Perro, huevue Si te salió la bailarina No, no, no La maté Todavía no ha avanzado La vieja, la bruja esa No, la mató hasta el filón huevue Hijo de la perra Me gustó galeta O sea ni tanto Hey Xavi, me debí una po Dale Que huevue Un hueco Eh, dijimos ya Jajajaj Hijo de la Hijo de la Dos días Eh Yo creo que Ya Perdón ¿Por qué pido esto hermano? No ¿Flo? Ah, si se muentro poco ¿Por qué es eso hermano? Somos siete Ah, quiso A ver Hermano hace cualquier calor WAN ¿Y? ¿Flo? Hace cualquier calor ¿Dónde están todos los WAN? Hay siete no Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, somos Venga A ver Meto una isla Pero ¿Dónde están todos los WAN? Ah, está bien Uno versus uno Macaco ¿Dónde están todos los WAN? ¿Dónde están todos los WAN? No sé qué isla puse wea No No hace bien ¿Qué wea pusiste la wea no? ¿Qué pareció la WAN? No Mano apareció fuera de la isla Maruco ¿Qué wea? Ahí está Mano, apareció afuera Ehh mira somos los 4 Vamos a los 3 No somos los 4 Si no hay nadie Que buena es esa mas tu po Vuelo a la de mi central No yo reaverecid Que boludo la de mi central Sacate a esta mas tu Pero pon una tu al tanto po Pongo la de boxa y esa mas tu No pero esa mas tu Que fome Que bueno se vio jugar zune Pero es fome esa mas tu como salia Y que tiene Chingada para que sacaste esto Como que ya no voy a hacer Lo echo que este mira Que pongo un weao Que weao Viendese por el loto Estan aca estan aca mira que Esta es la que pusiste en forma tu Si Ese La voy a iniciar mejor solo asi La voy a iniciar mejor solo asi Cuantos se unieron? No somos nosotros No somos nosotros No somos nosotros No somos nosotros Oh hermano No somos nosotros Nos hemosτεra multi Tamp trusting Los Son Son ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con el baile? Más morra cuando sigue ese baile con un mono culiado me da cualquier risa ¿Señó uno más creo o no? Bueno Ah, se fueron todos los onees de la isla Hermano, ¿cómo pasáis eso? No 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 ¿Qué estoy haciendo? No ¿Qué estoy haciendo? No 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 ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Qué baja! ¡Facebook! 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 ¿Que huea? No, no. ¿Que huea? Hermano me tranché con una pirámide huea. No me tranché con una pirámide huea. Ya tenéis más rumbo ¿Qué? 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 ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Pura la agua! ¡Dó! 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 ¡Esa es la táctica! ¡Baila así! ¡Y encara! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila! ¡Baila así! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila así! ¡Baila así! Tenis todas las paredes ya tenis Cuánto lo es? No se te pierde No se te pierde No se te pierde ¿Qué pasa? ¿Cómo entras ahí, güey? Ah, casi dispararon, güey. ¿Cuánto te quité, Chavi, cuando te disparé? Me dejaste como a 20 días, güey. ¿Te acuerdas con el pescado o no? Si tenía como 70 días y... Ahí cerré nada. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡No me disparó! ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Ya está súper poca vida, güey. ¿Qué pasa, güey? ¡Hijo de puta! Fácil. ¿Por qué estoy aquí cuando tenéis que virar a las cinco? Ahora sí. ¿Por qué, qué bueno? Yo le voy a enfrentar no, como vamos empezar con el duvido No hay que activar por debajo No, con si te muero, que no te dis el pobo de tasa ¿Puedo cambiar algo? ¿Ahora que lo bajamos? ¿Puedo cambiar algo? Creo que fue... ¿Puedo cambiar algo? ¡Alto de guido! ¡Cinadante! ¡Cinadante! Pero bueno, ¡muy bien! Me paren las cobertas mismo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!